Gracias. Gracias. No, no se oye. Es decir, arriba en la parte superior a mano derecha hay un teléfono que se cuelga, una rueda, unas barras como de cobertura, la cámara web y un micrófono. Ese micrófono, ¿lo tenéis en rojo o en gris? Podéis utilizar el chat para hablarnos. Hasta que no os oigamos, si os parece, no empezamos. Gracias. 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 Bueno, de verdad, qué pena con ustedes. Nos disculpan por todos estos inconvenientes, pero esto hasta momento se vuelve un rollo. Hemos tenido dificultades con todo lo que hemos podido tener dificultades. Bueno, nos excusamos por Yamile y por María. Tenemos una epidemia de gripa en la oficina y están incapacitadas. Teníamos un plan y nos ha tocado ya cambiarlo sobre la hora. Y, pues, como ven, incluso el micrófono nos estaba jugando una mala pasada. Entonces, bienvenidos y comenzamos. Bien. ¿Nos escucháis bien? Sí. ¿Rodrigo? ¿Sí? Bien. Bueno, pues, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla a ver si veis mi presentación. ¿La veis? Sí, señora. La quiero hacer muy breve porque no es tan importante lo que yo os diga como lo que os van a decir Rodrigo y Brigitte, ¿no? Pero a mí siempre me gusta dejar para la última videoclase este tema porque un poco estamos recopilando más o menos todos aquellos aspectos que hemos hablado durante la asignatura. Pensad que los grandes protagonistas de Internet son las personas, la ciudadanía, la actuación que tiene la ciudadanía en este espacio. También es importante el soporte tecnológico, pero realmente el protagonismo lo recobran las personas. Y esto es muy importante a nivel de conformación de nuestra sociedad actual. Por ejemplo, cuando os acordáis, en paralelo a, como decíamos en la antigua, en la anterior videoclase, cuando existían los medios analógicos, las personas se llamaban lectores o lectoras, para la prensa en grita, televidentes, telespectadores, 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 para la televisión o radio oyentes, ¿no? Para la radio. Sin embargo, esto cambia con los nuevos medios, con los medios digitales y la ciudadanía se posiciona como usuaria. Una definición de usuario o usuaria es que usa y posee el derecho de una cosa que no es de su propiedad, pero claro, con limitaciones, ¿no? Perdona, Sara. Sí, adelante. Mira, es que están los micrófonos abiertos de las personas, por favor que los cierren, porque es que sí podemos ver la pantalla todo el rato, si no, se van intercambiando imágenes y es muy difícil. Sí, porque sabéis que el funcionamiento del Hangout es que cualquier sonido que sale de un usuario o una usuaria pone la pantalla protagonista en el centro, ¿no? Entonces, por favor, cerrad los micrófonos y yo haré lo mismo cuando ya empiecen a hablar Brigitte y Rodrigo. Bien, pues como decía, ese protagonismo en los medios digitales ya pasa a la ciudadanía como usuaria, usuaria de ese escenario digital. Es un gran cambio y este cambio implica en que la información, en primer lugar, tiene un valor diferente, ¿vale? Cuando los medios analógicos crean esa información y la transmiten a la ciudadanía, tienen un criterio de exclusión, lógicamente, porque la ciudadanía está en un posicionamiento jerárquico muy inferior a los productores de los medios, ¿no? Y el cambio de rol de esa ciudadanía en los gestores de contenidos es importantísimo, es uno de los grandes avances que da la voz a quienes nunca la tuvieron, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al dar la voz a quienes nunca la tuvieron, se están produciendo de forma natural estrategias de colaboración entre los distintos agentes sociales, de forma individual o de forma colectiva. Quiero decir, tú puedes, a nivel personal, tener una actitud colaboradora con otras personas que puedan tener intereses comunes contigo, o tú como institución, como asociación, como lo que queramos, como profesión, podemos tener también esa capacidad colaborativa con otros agentes sociales. Entonces, resulta que hablábamos de audiencias analógicas con los medios analógicos y ahora hablamos de interactuantes e interactuados digitales. Audiencia desaparece del panorama. Haciendo un resumen de lo que estáis leyendo, de lo que estáis trabajando en las distintas asignaturas, fijaros que en 1975, John Cloutier, el canadiense John Cloutier, nos hablaba del término emerec, de los emerec, de las personas que, bueno, fue un visionario para su época, porque fijaros en ese año que ni siquiera existía internet, ni se imaginaba, ni se imaginaba, decía que las personas con los medios analógicos de la época no podrían mantener ese posicionamiento jerárquico, sino que tendrían que ser tanto emisoras como receptoras. Uniendo esos dos conceptos, utiliza el término emerec. Toffler nos habla en 1980, unos años después, del término prosumer, que va en la misma línea. Lo que pasa es que lo enfoca un poquito más hacia el concepto de consumidor de información, a la ciudadanía como consumidora de información. Entonces, es productora más consumidora de información, prosumer. Castel, en el año 98, habla de dos términos que es el que a mí personalmente me gustan mucho, que es interactuantes e interactuados en los escenarios digitales. Por el propio significado de las palabras, interactuante es aquella persona que realmente no se queda impasible ante el espacio digital y requiere algo más que ir clicando de aquí a allá, ¿vale? Y la palabra interactuados son aquellas personas que, bueno, pues tienen un posicionamiento más, digamos, pasivo. Pero cualquier persona en su interactividad o en su actuación en los escenarios virtuales, pues tiene momentos de ser interactuante y momentos de ser interactuado. Eso es así. Lo único que pasa es que esos dos conceptos están mucho más avanzados porque estamos hablando de finales del siglo XX cuando habla Castel de estos dos términos. Hay otro autor, recientemente estuvo en España y dio una conferencia en la UNED que a mí me gusta mucho, que es Néstor García Canclini, que habla en el año 2001 de consumidores pasivos y consumidores activos. Personalmente no creo que sea unos términos muy afortunados porque nos remite a consumo y realmente creo que la ciudadanía del siglo XXI no solo es consumidora. Digamos que, desde mi punto de vista, considero que se queda un poco escaso. Pero, sin embargo, Pisani y Piotet, ya más avanzado en el año 2009, abogan por el término de webactores. Para mí es precioso, ¿no? Fijaros que no es la bipolaridad de Castel, interactuantes, interactuados, sino que ya confluyen ambos términos en webactores. Bueno, a mí me parece muy interesante y siempre lo tomo como referencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en el mundo actual, en la sociedad actual? Pues que necesitamos que esa ciudadanía realmente tenga roles participativos en los escenarios virtuales, en los gestores de contenidos, ¿vale? Pero para que esa ciudadanía tenga ese posicionamiento realmente activo, realmente participativo, necesita estar alfabetizada y necesita saber qué es lo que puede hacer, debe hacer, qué posibilidades tiene, cómo puede interactuar, etc., etc., etc. Con lo cual, volvemos o nos vamos a un término o a un momento en que debemos reflexionar de que la ciudadanía realmente se tiene que adaptar al medio, igual que se adaptó a cualquier otra tecnología que haya pasado en toda la historia de la humanidad. Es decir, cuando aparece un ejemplo tonto, el bolígrafo, ¿vale? La ciudadanía tuvo que adaptarse al uso del bolígrafo, ¿vale? Entonces, no es comparable las tecnologías digitales al elemento del bolígrafo en su día, pero porque, claro, digamos que es un escenario de actuación, mientras que el bolígrafo no tiene tantas posibilidades, ¿no? Pero la necesidad de adaptación de la ciudadanía es inevitable. Y hay muchas instituciones, muchos autores, como pongo ahí a Nielsen o a Forrester.com, a mí me gusta mucho Forrester.com, si tenéis tiempo y queréis consultar sus estudios, son muy interesantes porque van analizando cómo la ciudadanía se va adaptando a esos roles participativos, ¿vale? Entonces, Nielsen habló de la teoría del 90-91, que luego lo podéis ver tranquilamente y analizarlo en internet para no quitar tiempo a Rodrigo y a Brigitte. Y vais a Forrester.com y analizáis lo que, y bueno, leéis lo que es la escalera sociotecnográfica. Entonces, hablan de cómo la ciudadanía se va alfabetizando y cómo la ciudadanía en cada momento de su vida puede tener un rol, puede tener otro rol según sus necesidades, según el medio, según su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido es en el que queda un poco esbozado y abierto el camino para que Brigitte y Rodrigo puedan empezar a decirnos exactamente qué es lo que tienen preparado para analizar los roles de la ciudadanía en los gestores de contenidos. ¿De acuerdo? Salvo que queráis decir alguna, queréis preguntar algo, pues le damos la palabra a ellos. En el chat, Sara, ¿tienes controlado si hay alguna pregunta? Bueno, antes de nada, buenas tardes, porque es que me compro así tan tarde que me he querido interrumpir. En el chat no hay movimiento, no están preguntando nada. Sí, porque es una mera introducción lo que yo he hecho. Entonces, ¿queréis empezar ya? ¿Os parece bien? Sí. Bueno. Bueno, buenas noches para ustedes, ¿no? Buenas tardes, sí. Bueno, creo que ha sido una gran introducción, Sara. Realmente nosotros esa parte no la abordamos mucho, nos centramos un poco más en la parte tecnológica y técnica de cuál es el papel de los roles, los usuarios y los permisos a los que se puede acceder en los diferentes CMS. Por el chat les hemos compartido la presentación en YouTube. Esta. ¿La ven? En el chat de Hangout. En el chat de Hangout. La voy a poner también en el chat de Al. Por favor. Sí, por favor. Por favor. Y por el hashtag de RSSGestores les enviamos una invitación y unas preguntas. En el Facebook. Por el Twitter y por el Facebook. Bueno, queremos preguntarle a alguno si vio las preguntas y si de pronto intento contestarlas. Yo he... ¿Lo he? Sí, perfecto. Yo lo he visto tarde, la verdad. Lo he visto hace un par de horas y las he leído, pero bueno, no he podido trabajarlas mucho. He visto, creo que fue hace un par de horas cuando estaba, cuando lo pude ver en Facebook. No hay problema. Ok. Carlos, te invitamos en este ratico mientras vamos avanzando, si puedes compartir esa pregunta con alguien y tratar de dar una respuesta por el Twitter. La idea es que sea algo interactivo, que sea algo dinámico. No he dicho, la idea de nuestro ejercicio, la idea de las preguntas, es justamente que busquemos que esto sea un poco interactivo, que efectivamente no solamente sea mirar una exposición escueta, sino que nos preguntemos desde nuestro punto de vista participativo, cómo efectivamente nosotros tenemos un papel determinante como gestores de contenidos y sobre todo cuando estamos en estos CMS. Bueno, entonces, ¿comenzamos con la presentación? Arrancamos, pueden ir por favor a YouTube y vemos la presentación. Por favor. Brigitte, Rodrigo, tenéis a mano izquierda un botón que pone YouTube. Desde ahí nos podéis enseñar y podéis controlar vosotros mismos el video para que todo el mundo lo veamos al mismo tiempo. Y acá, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Y entonces, ¿permitir acceso? ¿Poner la URL? Sí. Acá, dale a aceptar. ¿Y acá? ¿Añadir videos? ¿Pegar? ¿Lo veis activo? Todas las principales preguntas que nos hacemos cuando trabajamos con... ¿Todo el mundo tiene que clicar también en su icono YouTube para ver el video? Ah, claro. Si lo pudieron ver, volvemos a empezar. Dale. Si lo hemos visto, como se empezó bien. Gracias. 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 Simplemente hay que clicar en YouTube para que tengamos otra vez la visión de la clase. Ahí. Bueno, ese era el ejercicio que queríamos compartirles. Lo quisimos grabar porque pues la interacción la queríamos hacer de manera diferente, pero ahora la cambiamos. Pero sí queremos es hacer énfasis como en el ejercicio que les enviamos. La idea de qué es un gestor de contenidos y con las preguntas iniciales de quién soy, qué hago, cuándo lo hago y qué tipo de contenido comparto refería a una pregunta particular. ¿Quién soy y qué puedo hacer? Y cuando propusimos el juego del quién soy era que reflexionamos un poco sobre cómo ha sido nuestro papel o nuestro ejercicio en cada uno de esos roles. No tanto en el que nos permiten las plataformas de usuario registrado, administrador o editor, sino del papel más crítico y de la función más social o educativa que puede tener. Al ser un actor crítico o un consumidor o simplemente un sujeto inactivo que no hace escuchar su voz o que reflexionáramos un poco dependiendo de la plataforma o del gestor o de la red social, cuál es la actitud que tomamos frente a cada uno de esos roles. También preguntábamos por qué nos gustaría conocer para cada uno de ustedes quién es un buen modelo de gestor de contenidos en cada uno de esos papeles. Y también el ejercicio nos permitió ver que realmente tenemos unos permisos, porque cuando yo fui a invitar a las personas no los tenía todos y la invitación en la creación del evento me llevó a pedirles que cada uno compartiera la invitación con otro. Entonces nos gustaría como crear estos minutos que nos quedan como para escucharlos y compartir sus impresiones y sus sugerencias al respecto. Bueno, quiero aprovechar para agradecerles a todos, especialmente, pues por supuesto a Sarita Tejera, a Encarni, a Marcos, a Cris y a todos los que han contribuido, a Carlos Escaño, a Marcos y bueno, a todos los invitamos por supuesto a contribuir con sus aportes en el hashtag RRSS Stories. Muchas gracias con todos sus aportes y bueno, queremos escucharlos. Bienvenidos. Por ejemplo, Sarita Tejera decía, para quienes no hayáis tenido, hayáis sido administradores, tenéis la oportunidad de hacerlo en la práctica de la asignatura. Muchas gracias. Dice Encarni, dice, de todas formas creo que no hay un CMS amigable del todo, lo cual es completamente cierto, siempre se hace camino al andar, eso es totalmente cierto. Marcos Gutiérrez dice, desde el comienzo de este máster, administrador, editor y autor, son todas las novedades. José Manuel dice, rol como miembro y administrador en ALF. Muchas gracias. Cris dice, creo que todos, todas, hemos sido al final administradores. Los escuchamos, qué pena que me tomé la vocería. Yo quería aportar además algo, si os parece bien. ¿Hay alguien, algún grupo que quiera enseñar su página web en ALF, su grupo? ¿Cómo lo están configurando como administradores y administradoras? ¿Sería ahora buen momento? Pero a hacerla pública te refieres a... Hacerla pública significa compartir pantalla eligiendo la vista que tenéis personalmente en vuestro ordenador de vuestro grupo. Es decir, yo para compartir pantalla de la presentación que veis, cuando yo hablo, tengo que tener la presentación abierta, ¿vale? Entonces luego doy a compartir pantalla aquí en Hangout y me da la opción de que yo elija esa presentación. Sí, que no sabía que era, que no había entendido que era ahora mismo en compartir pantalla. Por ejemplo, Carlos, por hablar. No, digo que yo soy Cristina y Encarni, lo veo oportuno y Marcos y Salva, ¿no? Yo creo que lo hacemos, ¿no? No hay problema. Claro. ¿Te parece bien? Sí, 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 hay ningún problema. ¿Quién de vosotros puede...? Y después compartimos otro grupo y así. Yo también soy administradora de todos los grupos, igual que Sara. Quiero decir que también la puedo mostrar. Claro. Eres súper administradora, ¿no? Más que administradora. Debes, oh, debes. Soy administradora de todos. ¿Lo comparte tú, Sara, o...? Como tú quieras. Yo lo puedo buscar enseguida. Estoy intentando entrar o mejor... Vaya cambios que me han hecho a mí con esto de cambiarme a mí la interfaz, pero bueno, que yo lo puedo... No tengo ningún problema en encontrarlo nada, en dos minutos. ¿Vuestro grupo cuál es, Carlos? Grupo 1. Grupo 1. Vale. Bueno, y me vais orientando vosotros. Baja, sube y haz lo que es. ¿Vale? Yo ya la tengo aquí abierta. A ver, compartir pantalla. Ah, sí, claro, la de la vez pasada. Encarni también la tiene ya. Ah, vale. Entonces casi es mejor que la controle encarni, ¿no? Así que mejor encarni, vamos, porque ella la va a mover como quiera. Dale, encarni. ¿Encarni? ¿La veis? Sí, sí, lo que pasa es que todo momento vamos a cerrar nuestros micrófonos para verla mucho mejor, ¿vale? Bueno, pero que me ayude ahí Carlos y Cristina. Vale. Yo la manejo. Tienes cara de gestor de contenidos, ahora. Ejemplo de administradores. Bueno, mostrando más o menos. Nosotros hemos llegado a cambiar también los logos, o sea, los iconos, no sé si... Los iconos, aquí está el chat, aquí está foros, aquí está web conferencia. Si nos vamos a foros, ahí ya hemos creado un foro general, la preparación de la clase del 16 de mayo. Luego el logo también está cambiado. Cambiado. Hemos incluido también el plugin de Twitter. Aquí, con la cuenta que abrimos de CMS UNED. Luego hemos puesto también un poco un cronograma, digamos. Utilizamos la herramienta plan de trabajo y decidimos configurarlo por fechas, por semanas, un poco siguiendo la tónica de todas las asignatoras que hemos ido cursando. Y en vez de... Se puede configurar tanto por contenidos, por temas, como por semanas. Y en este caso nosotros lo decidimos organizar por semanas. Tenemos también el blog diario de aprendizaje. Con lo que hemos ido haciendo. Y la wiki con el trabajo de gestores, por páginas, si abrimos cualquiera. Pues tenemos, por ejemplo, el Gallery 3. Lo tenemos aquí también las páginas marcadas. Y todo siguiendo unos colores por usabilidad, por accesibilidad. Lo pusimos... con tablas. Entonces, podemos ir a cualquier página y lo tenemos también ahí. También la subida de documentos. Tenemos el material, por ejemplo, visual que se ha utilizado en la página. Documentos. Aquí. Todo el material que hemos ido... Y no sé si alguna cosa más, chicos. Ahora mismo. Yo creo que no. ¿Alguien más quiere presentar su grupo? Habéis hecho un trabajo excelente. Igual que la presentación que nos habéis hecho, Brigitte y Rodrigo, también me parece que ha sido muy interesante. Entonces, ¿alguien más quiere presentar cómo han actuado de administradores y administradoras de su grupo? Es que la verdad es que... Bueno, Alicia, tú que no eres del grupo 1, ¿quieres presentarnos el tuyo o, por ejemplo, Charo? Nosotras es que no hemos podido prácticamente hacer casi nada porque la mitad del grupo está teniendo problemas con la entrada de la plataforma. Sí. Charo, por ejemplo, no puede entrar desde el domingo. Sí, yo tengo complicaciones. Entonces, llevamos reclamando el tema, entonces, claro, lo tenemos muy poco avanzado. Sí. Pero no os preocupéis porque quedan, no sé, la evaluación es como en 15 días o 20 días, ¿no? O sea, quiero decir, que os queda tiempo para poder trabajar. Sí, eso creemos, pero claro, si se repara lo de la plataforma. Es que, ¿sabes qué pasa? No está estropeado el acceso, lo que pasa es que lo han cambiado de sitio. Es un tema tremendo. La verdad es que tenéis un teléfono de atención a los usuarios, atención al alumno, que os dicen exactamente si tenéis problemas de acceso o lo arreglan enseguida. Entonces, yo soy Alitia Blas, yo soy alumna del MasterTal y llevo sin poder entrar en la plataforma ALT, en mis asignaturas están. Y entonces, te lo miran enseguida a tu perfil y te lo arreglan. Bueno, tenéis que llamar al 91-398-6000, que es centralita, y pedid que os pongan con atención al alumno de ALT, ¿vale? De la plataforma ALT. Creo que, claro, que es la que más problemas tiene, escribió a esta atención al alumno. No, no escribáis, que tienen miles de mensajes, no abarcan, no abarcan los pobres. Con tantos mensajes no pueden abarcar, y más ahora que ha cambiado la interfaz. Es mejor que llaméis. Vale, vale. Además, son muy amables y os van a contestar y resolver sobre la marcha todo. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Sara, ¿decías algo o no? Nada, he puesto el teléfono también en el chat. Y respecto a la administración de ALT, estamos esta semana haciendo videoconferencias para ayudarles a los diferentes grupos a empezar un poquito la administración. El grupo 1 era el que más avanzado iba. Y bueno, ya habéis visto el trabajo tan bueno que están haciendo. No se te oye, Sara. El resto de grupos tenemos las videoconferencias ya programadas prácticamente todos. para terminar la administración de ALT. ¿No? ¿No se me oye? Sí. Sí. Ah, sí, sí. Me sale un mensaje de que hemos silenciado. No, que nosotros no hemos programado en los pantalones. Sí, con vosotros, bueno, luego hablamos. Nosotros teníamos unas dudas, Sara, porque no sabíamos si la plataforma tenemos que crear cada uno una o en grupo. Por tu mensaje estábamos ahí un poco confundidos. No, bueno, realmente yo os propuse que también practicarais el crear un grupo de cero, que ya habíais practicado mucho y que si no lo veíais conveniente que no hacía falta, pero que quizá también os interesaba el empezar un grupo desde cero, administrar los miembros y configurarlo desde cero, porque ya el que teníais que ya estaba configurado por bloques, pues ya estaba a medias, ¿no? Solo si os interesa. No es necesario. Si tenéis tiempo y os apetece, hacemos una videoconferencia y os explico cómo empezar un grupo de cero. Vale, corre. No entendíamos bien si era, de qué manera, ¿no? Si a nivel individual o seguir trabajando de forma grupal. Sí, es donde está en el foro. Yo creo que antes de ayer dijimos esto. Vale, pues ya te respondemos. Vale. Gracias. Si teníamos dudas, Sara Osuna, en relación con el tema del diario, ¿igualmente es grupal o es individual? No, el diario en principio lo habíamos planteado como individual, porque pensamos que un diario es un proceso de día a día de una persona cómo va siguiendo. Y por mucho que esté muy unido en un grupo, difícilmente, bueno, podrá hacer un diario de grupo, pero yo pienso, no sé, se puede cambiar el criterio, porque Sara y yo estamos abiertas a lo que propongáis. Pero en principio, no sé si no. Pero en principio, Sara y yo proponíamos una entrada individual. Por eso pedíamos que pusierais vuestro nombre y apellido si la fuerais modificando. Pero si el criterio es más conveniente de otra forma, se hace de otra forma. Lo que pasa es que nosotros lo hemos trabajado de forma grupal, pero bueno. No, pues si está trabajado de forma grupal, lo vamos a corregir igualmente, si esto no es lentejas para todo el mundo. A mí no me gustaban las lentejas de niña y mi madre me sustituía el hierro que me tenía que dar pues con tomate y eso, o sea, quiero decir, parece una tontería y es una tontería el ejemplo que os he puesto, pero yo creo que la autonomía que queremos que tenga el alumnado nos tiene que posicionar al profesorado en una actitud flexible y por qué no va a ser igualmente válido un diario grupal. Pienso que no tiene por qué. O sea, que no vais a repetir un trabajo, eso está clarísimo. Es que el sentido, Sara, que le damos al diario es, nosotros nos reunimos muchas veces durante la semana y además hacemos trabajos compartidos desde Google Drive en una pizarra de Hangul y todo lo hacemos, todos, todos hacemos todo. Pues es el máximo exponente de lo que... Construimos el diario, construimos el diario entre todos. Escribimos de hecho los cuatro a la vez o los cinco, los que estemos y para nosotros tiene más sentido. Pues entonces está claro que tenéis que seguir así. Y el resto, pues pensáis en cómo tiene más sentido y según tenga más sentido así lo hacéis. Lo importante es la construcción del conocimiento que podáis realizar en cada una de las asignaturas y en la forma en que lo podáis construir mejor es en la forma en que lo tenéis que hacer. Está claro. ¿Alguna cosa más de los grupos? ¿Del trabajo de administración? ¿De AL? ¿No? Bueno, pues os tengo que decir que nada, quedan muy pocos días ya para el encuentro presencial en Madrid. ¿Sabéis cuántas personas se van a acercar hasta aquí? Sara, ve leyendo lo que pongan en el chat, porfa. Sí. No hay nada referente a... ¿No? A lo que preguntamos. Porque para nosotros es un día muy especial, porque es el momento en el que no solamente nos vemos a través del ordenador, sino que nos vemos, nos damos dos besos y, en fin, dialogamos. Y, sobre todo, compartimos un espacio con gente muy interesante, muy interesante. Entonces, sabéis que por el mero hecho de ser alumnos, bien porque vengáis aquí o bien porque lo sigáis a través de la red, vais a tener vuestro certificado. Pero, para nosotros no es tan importante el certificado como que compartáis este espacio y podréis dejar vuestro sello en él y podréis participar, ¿no? Bien virtualmente o bien desde la sala presencialmente. Entonces, yo he visto a alguien apuntado. A ver. Yo iré. ¿Tú vas a venir? Qué bien. Bien. Yo también. También. ¿Puedo ir online? Ay, al final, al final online, ¿eh? Desde Colombia. Desafortunadamente para mí. María, tú sigues también online, ¿no? Tampoco vienes, tampoco te animas. ¿Quién es María? ¿Yo? ¿Isabel? María Pardo. Dice, dice, qué rico sobre el encuentro, nos pone en el chat. Dice, no, no puede. Desde Colombia. Muy bien. Bueno, Sara, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Compañeros, muchas gracias. Nos parece que de todas formas estos espacios de interacción y de poder compartir nuestro papel, nuestras inquietudes y las cosas que están sucediendo en el día a día son muy enriquecedores y que esperamos la clase pues haya sido interesante para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Desde mi punto de vista ha sido interesante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por su interacción. Sabemos que efectivamente el tiempo de presentación y el tiempo para enviarles las preguntas no fue lo suficientemente largo, pero les agradecemos a todos de verdad de su atención y el que hayan participado también en Twitter con el hashtag. Fue muy valioso para nosotros, de verdad que les agradecemos mucho y pues por la oportunidad a Sara y a Sarita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya no tenemos más clases, en teoría, salvo que pidáis que tengamos más clases. Por supuesto, Sara y yo en este sentido somos incansables. Pero sí es verdad que os queda un camino todavía que recorrer en la asignatura y que sería bueno que tuvierais un tiempo más relajado para terminar ese camino. Tanto Sara como yo estamos a vuestra disposición a través del correo, a través de la plataforma AL, a través de algún hangout. Ya lo sabéis, puede faltar que lo repita, pero por si acaso a vuestra disposición ambas. Sara, faltaría, perdona, sin un poco, el trabajo de modo, ¿no habéis explicado cómo es o qué tenemos que hacer o...? No tenemos nada claro, vaya. Sara, ¿lo quieres explicar tú? Bueno, en verdad lo que queríamos era que fuera otra red social más en la que nos pusiéramos en contacto. Ya hablé con algunos compañeros de que a ver si le dábamos algo de vida. Compartiendo enlaces, interesantes, pues eso, que sea un espacio de interacción entre todos nosotros. Es que... ¿Hasta ahora ha habido interactividad en el modo o todavía no? Yo no te oí... Yo no te oí... Yo tampoco, has escuchado. Sí, sí, hasta ahora ha habido interactividad en el modo. No ha habido prácticamente nada, lo único, le hemos colgado algunos enlaces, pero muy poco, ¿no? Lo único que pasa es que aquí se creaba el dilema, ¿no? Bueno, las redes generalistas, las redes sociales generalistas, como pueden ser Twitter o pueden ser Facebook, para otras edades, 20, etc. Indekin, bueno, todas las redes generalistas, como tienen muchos usuarios, tienen la facilidad de que en esa red la gente se encuentra. Es un punto de encuentro. Hay otras redes más específicas, no generalistas, como puede ser el modo, que es una buena red educativa. Y que utilizan muchos centros. Y están en contacto muchos centros educativos a través del modo. Es amigable, como habéis visto y tal. Y queríamos que pasarais y lo vierais y os implicarais. Sabíamos que mucha implicación no podía haber porque, bueno, pues es más específica y tiene que darse unas circunstancias especiales para que sea motivadora. Y esas circunstancias no están, desde luego, en un máster de estas características. Pero sí que pueden estar en algún centro educativo en el que trabajéis y que sepáis que hay muchos centros adheridos a Edmodo y que están haciendo cosas muy importantes dentro de Edmodo. Es que hay otras redes sociales, además de las más utilizadas, ¿no? Y que son muy válidas. Bueno, simplemente era un testimonio de que hay otras redes, que son igualmente gestores de contenidos. Yo, Sara, si me permite, la aconsejo. En modo, estoy trabajando con ella. Los chicos están encantados. Ahorramos muchísimo papel. Están aprendiendo a buscar información a través de Internet, a manejar procesador de texto, que muchas veces ni siquiera saben hacerlo. Se mandan tareas semanales y suelen cumplir prácticamente al 100%, cosa que anteriormente no era así. Y luego tienes posibilidad de tener contacto con comunidades que te interesen, de tecnología, de arte, de lo que sea, de todo el mundo, con noticias muy interesantes. Yo, de luego, lo aconsejo. Para mí ha sido un descubrimiento y trabajamos muy bien. Sí, sí. Es muy interesante. Entonces, independientemente de que haya más actividad o menos actividad en el modo, la tenéis como modelo. No la descartéis. Si no podéis, en el entorno de la asignatura, entrar, participar más por el motivo que sea, ahí la tenéis para haceros la vuestra clase, ¿no? Personal. Es muy interesante. Es una herramienta, una red social muy interesante. Sobre todo que es gratuita, que muchas de las redes sociales educativas se han convertido de pago. Entonces, encontramos esta que es el modo. Al ser gratuita y con todas las características que tiene, nos pareció muy buena opción dar o la a conocer. Una última cosa, Sara. Ya que estamos hablando de herramientas, el otro día estuve buscando, y esto nos puede interesar a todos, un servicio de videoconferencia, pero en software libre. Lo paso aquí para que... No, 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 Carlos. ¿Qué le vas a pasar aquí? Nos lo presentas el martes próximo, ¿qué te parece? No, por mí no hay problema. Lo único que... Yo voto por eso. Estoy en Madrid, tendría que ser el miércoles. Ah, es verdad, que el martes estamos en Madrid. Es verdad. Sí, podría ser el miércoles. Yo por mí, yo no tengo problema. Yo, vamos, lo comentaba ahora precisamente por si no había más clases, pero por mí no hay problema. No, no, hay todas las clases que queráis, ¿eh? Sin límite, vamos. Ya, ya, pero bueno, la gente puede... Los compañeros también, es lógico que estamos ahora un poco más apretados, pero vamos, que por mí, sin problema. Total son 15 minutos, 20 minutos. Hombre, es que creo que es una herramienta interesante por eso, porque todavía no había encontrado una herramienta de videoconferencia que funcionase sobre software libre. y esta, pues, parece que puede ser una opción. Había una... Vamos, descubrí una que se llama DimDim, pero que ya estaba... Creo que llevan dos años sin actualizarla. Pero esta, no sé, tiene buena pinta. Bueno, pues yo, desde luego, cuando me cites, allí voy a estar. Pues lo hacemos el miércoles. Vale, yo también. Perfecto. Venga, pues lo anuncio y también lo pongo por las redes y por foro. Perfecto. Carlos, ¿y hasta cuándo estos usuarios pueden participar simultáneamente? Pues creo, lo estuve viendo antes de ayer, pero tendría que revisarlo. No sé si eran 15 o 20, no lo sé, no lo sé, porque estuve viendo varias y ahora estoy liando, porque algunas había gratuitas, pero no eran redes libres, y entonces ya confundo los datos. Pero me suena que esta podría ser entre 15 o 20. Vamos, lo voy a revisar y lo vamos comentando. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Porque en el momento que le dé por finalizar emisión, ya puedo coger el código de inserción y ponerlo en ALP para las personas que no han podido asistir. Solo nos resta desearles muchísima suerte en el encuentro y, bueno, que nos compartan la experiencia, los videos y, por supuesto, muchas fotos de ese encuentro tan especial. No, 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 Rodrigo, no, 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 no. Te equivocas también, igual que se equivocan. Y que cuando brinden, brinden por nosotros. No, no. Pero queremos que nos mandéis preguntas, comentarios, sugerencias a través del evento que se transmite en Streaming. Ok. Entonces, vais a poder preguntar a Burbules, que es el máximo exponente o representante internacional en su temática. A Niles Crater, vais a poder preguntar a Scolari, a... Bueno, tenemos también una sorpresa para la mesa redonda, ¿no? Vais a poder preguntarle también a Piscitelli. Pero es que, en realidad, quien está ahí va a ser la bibliografía, ¿no? Viviente. De verdad, no me dais la oportunidad de conectaros y estar viendo todo lo que pasa en Streaming y preguntad, por favor, porque vais a tener un formulario para preguntar lo que necesitéis. O para comentar, simplemente. Creo que también va a Sara Osuna, me han comentado. Sí, va a Sara Osuna, la mesa redonda, sí. Además, bueno, no sé si llegaré así como muy derecha o no, porque es un proceso de vértigo, pero estar allí, vamos, no me pierdo eso yo ni loca. Mira, Aramar pregunta, ¿cuál es la página para apuntarse? Pues, la voy a poner entonces, de todas formas, para no tener que darle el vínculo y ser autónoma en encontrarla en cualquier momento, hay que entrar en fundacion.unez.es, ¿vale? Ir a Seminarios y desde Seminarios clicar en Segundo Seminario Internacional, ¿vale? Entonces, yo no sé las plazas que queden, ¿eh? Porque hoy se han apuntado como 110 personas o así hoy, una exageración. Sara, yo tengo una duda. Sí. Me apunté hace ya unos días, pero ¿tienen que confirmar desde la UNED o no hace falta? Una vez que estás apuntada ya no... Una vez que estás apuntada, estás apuntada, ¿eh? Vale. Isabel, a mí me llegó un mail de confirmación y de hecho hoy me ha llegado otro mail diciendo, pues, a aquellas personas que no pudiésemos ir, que, bueno, que lo informásemos porque, bueno, era un evento bastante concurrido. Sí. Pero de todas formas os va a llegar otro email. A mí es que nunca me llegan los emails. ¿No? No sé por qué nunca me llegan los emails. ¿Con qué correo te registraste en el evento, Maribel? Con el de Hotmail. ¿Y no te llegó a Hotmail el aviso de confirmación? Yo miraré a ver si estás, ¿vale? En el listado. Bueno, hay una cosa y es que yo voy a escribir hoy otro correo, nada más terminar la clase. Porque al recibir el correo que acaba de decir Cristina, de que quien no pueda estar, pues, que no se le va a poder dar certificado, quien no pueda estar presencialmente, salvo vosotros y vosotras, que sois alumnos del máster, bueno, pues, al escribir esta carta hemos empezado a recibir respuestas a la carta. Y dicen, no entendemos cómo la UNED, que es una universidad a distancia, puede excluir a las personas que queremos visualizar el evento virtualmente. Y llevan toda la razón, entonces, yo he redactado ya el texto, lo voy a mandar ahora esta noche y toda la gente que está en la situación vuestra, es decir, que lo presencie virtualmente y que además justifique, porque pregunta a los ponentes, pues, justifica su presencia virtual, ¿no? Se le va a dar también el certificado, ¿vale? Entonces, vais a recibir un correo más. Es una deferencia en virtud de solicitud que nos han hecho de gente que no puede venir a Madrid y que nos parece lógico. No queremos excluir a nadie, eso está claro. Pero tiene mucha demanda. El año pasado tuvimos que cerrar el formulario, íbamos ya por doscientos y pico y faltaban, no sé cuántos días todavía, y dijimos, pero si es que al final lo que se va a crear es un gran conflicto en el sentido de que no va a caber la gente y la UNED no tenía capacidad para cambiar a una sala mayor, no teníamos salas mayores. Entonces, tuvimos que cerrar el formulario para que ya no se inscribiera más gente. Fue un éxito. Luego lo sacamos en vídeo y tal, que los habéis visto los vídeos por ahí. Claro, es que trajimos a Henry Jenkins, a Gunther Kress, en fin, pues, gente de la misma categoría que viene en este año. Y así queremos seguir con la calidad del máster y de los seminarios internacionales que realicemos. Así que, quien quiera que se apunte, por favor, y, bueno, nos vais a quedar fuera vosotros y vosotras, que sois por los que hacemos este seminario, lógicamente. Es un seminario gratuito, aquí no se lucra a nadie, la universidad no recibe dinero, ¿vale? Entonces, la idea es organizar esto, que además cuesta mucho esfuerzo porque que estas personas vengan, son gente con una agenda tan apretada, pues, cuesta mucho. Pero, sobre todo, basándonos en nuestra filosofía tenía que ser gratuito y no queremos excluir a nadie, con lo cual, ¿quién es nuestro, las personas en las que pensamos a la hora de organizar el evento? Pues, vosotros y vosotras, nuestro alumnado del máster, ¿está claro? Así que, bueno, pues, vais a recibir pronto un correo mío, ¿de acuerdo? Bueno, pues, nos vemos el martes a través de... Hay una cosa, Sara, ¿se ha dado el link para el seminario, para poder verlo de forma virtual? Está en el sitio que os digo, fundacion.uned.es, clicáis en seminario, seminarios, y ahí os sale, segundo seminario internacional, redes sociales, educación mediática y aprendizaje digital. Tenéis toda la información. ¿Dónde os podéis matricular? ¿Dónde podéis verlo en Streaming? Vale. ¿Vale? En Streaming ahora mismo entráis y lo que veis es, el acto no ha empezado, lógicamente, hasta el día 28 a las 9 de la mañana, de hora de Madrid. ¿De acuerdo? Pues entonces, seguimos en contacto y nos vemos el martes, y luego el miércoles con Carlos. Hecho. ¿Hecho? Hecho. Un abrazo. Un abrazo, Sara. Un abrazo, Sara. Sara Osuna. ¿Sí? Necesito hablar contigo, lo podemos hacer. Pues entonces, voy a finalizar la emisión de tal forma que pueda insertar la clase. ¿De acuerdo? Ok. Abrazos. Y también lo podemos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!